Vamos a contar un montón, ¿sí? Pablo, Pablo, ¿qué está aquí para que te llamamos? Pablo, Pablo, ¿qué está aquí para que te llamamos? Pablo, Pablo, ¿qué está aquí para que te llamamos? Pablo, Pablo, ¿qué está aquí para que te llamamos? Pablo, Pablo, ¿qué está aquí para que te llamamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!